Siguen las construcciones y refacciones de escuelas en todo el país. La Presidencia de la República y el Ministerio de Educación informaron que será una inversión de casi 1.700 millones de guaraníes para reparaciones del Colegio Nacional de la Capital y otras 22 escuelas públicas. Luego de que alumnos y profesores se hayan manifestado por la falta de infraestructura en la educación, se firmó la resolución donde se asegura que las obras tendrán que arrancar en un mes en todas las escuelas y colegios públicos. Hasta ahora, el MEC terminó 107 obras, 112 se están por habilitar y 67 están en proceso, lo que suma un total de 286 construcciones. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.